Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizó. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto emprendedores exitosos los siete días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer, monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita. Está aquí en casa Santi Quintero. Santi, ¿listo para la parrilla? Listísimo. Bien encantado de ser aquí. Santi Quintero es consultor y especialista en automatizaciones e inteligencia artificial para WhatsApp. Creación de acción remota ayuda a emprendedores y empresarios a responder los mensajes de WhatsApp de sus negocios de una forma instantánea, personalizada y automatizada. Qué relevante, qué importante. Santi, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación, se quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de Santi. El amigo, si tienes algún hobby, si bailas reggaetón, cantas carioca, queremos conocerte un poco más. Bueno, primero que todo, te agradezco un montón la invitación. Es un auténtico placer estar aquí. Admiro mucho tu trabajo con el podcast y todo el valor que compartes continuamente por tus canales. Y realmente lo he resumido muy bien, aunque suena, yo diría que es incluso una presentación bastante técnica y profesional. Yo diría que aparte de eso, pues de alguna u otra forma, en resumen, lo que hago es ayudar a empresas que venden formaciones o servicios, a que ellos consigan más ventas y fidelicen a sus clientes utilizando el canal de comunicación de WhatsApp. Simplemente eso. Y lo que hacemos es ayudándonos o apoyándonos de tecnologías como son las automatizaciones y la inteligencia artificial para que ellos puedan, de alguna u otra forma, invertir más tiempo en otras cosas que puedan ellos aportar más valor o incluso que ellos puedan vivir mejor y vivir más, como por ejemplo pasar tiempo con su familia o hacer otras cosas más adicionales. Así que bueno, eso lo añadiría también, Alex. Así que encantadísimo. Y lo otro que me has preguntado es sobre algo más personal, ¿verdad? Sí. Pues ¿qué te diría? Bueno, realmente ahora mismo estoy bastante enfocado en el trabajo y sinceramente todo lo que hago lo disfruto tanto que lo veo un poco como estilo de mi vida. O sea, cada vez que creamos algo nuevo, cada vez que innovamos con algún proyecto, algún proceso o algo por el estilo relacionado con nuestra empresa, sinceramente lo disfruto tanto como un niño jugando a un videofuego, literalmente, que a la final termino como disfrutando de eso y cada vez con colegas de nuestro sector pues nos lo pasamos inventando cosas nuevas, ya que estas novedades sobre la inteligencia artificial pues están tan frescas, las aprovechamos al máximo, realmente. Genial, porque además ese es el escenario ideal, ¿no? O sea, que puedas hacer las cosas que te gustan, que se te vaya el tiempo y a la vez estás creciendo algo de impacto que te gusta, ¿no? Ahora, Santi, ¿tú eres original de qué parte? ¿Tú estás ahora mismo dónde? Yo vivo ahora mismo en España, pero soy colombiano. ¿Eres colombiano en España? ¿Qué parte de España? Concretamente Madrid, ahora mismo. Pero bueno, suelo moverme porque me gusta, pues eso, estar constantemente en movimiento, conociendo nuevas zonas, nuevos lugares, nuevas personas, siempre. ¿Recuerdas cuál era tu plato favorito de niño? Ese plato sabroso, rico, ¿cuál era? Pues realmente yo diría que la lasaña. La lasaña. Creo que es uno de los platos favoritos porque me recuerda mucho a mi infancia, quizás a mi abuela, a las comidas familiares, a las fechas muy relevantes. Creo que la lasaña era un plato muy central en esas épocas. Además es con pasta, ¿no? Y la pasta es sabrosa, es rica. No te culpo, no te culpo. A mí me gustaría, yo también tendría esa. Ahora, Santi, entrando aquí en tus neuronas de emprendedor, de empresario, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi superpoder, mi área de mayor fortaleza como emprendedor hoy en día, lo que me ha llevado a este punto de éxito en mi negocio es esto. ¿Qué sería? Pues ahora mismo considero yo que mi capacidad para gestionar, ¿vale? A nivel operativo creo que no se me da tan mal. Siento que es una de mis fortalezas, incluso más que la propia venta, porque me gusta más como la parte operativa a nivel de empresa. Y aparte de eso, lo que es las automatizaciones, porque realmente toda esa parte operativa o ese gusto mío por la gestión me llevó al entender cómo optimizar procesos o cosas que ocurren o cosas que pasan en el día a día de una empresa e incluso en la vida personal. No sé, yo creo que en el día a día, por ejemplo, con herramientas o tecnologías que ahora están surgiendo, pues yo creo que cada vez como que nos permite como acortar el tiempo en el que hacemos las cosas. Entonces, claro, todo lo que es la parte de operaciones, automatizaciones, y en complemento a lo que yo hago hoy en día, que son chatbots e inteligencia artificial, pues considero que a día de hoy es mi zona de genialidad. Pero claramente eso no fue siempre así. O sea, tuvo que haber un proceso para yo poder llegar a sentirme que esa ahora mismo es como mi zona de genialidad y en la que puedo aportar más valor a las personas que me buscan. Ahora, para que gente de éxito pueda entender un poquito más tu ecosistema, cuéntanos en qué consiste el modelo de negocio que manejas en tu empresa, ¿verdad? ¿Quién es el cliente perfecto si hay un nicho en particular, un micronicho dentro de otro? ¿Y cómo traduces todo eso en generar ingresos? ¿Cómo se genera ingresos? ¿Cuáles son las entradas? ¿Dónde está el dinero? Show me the money. Bueno, realmente el perfil de empresa con el que yo suelo colaborar ya hace algunos años, incluso ya eso del 2018, 2019, empecé en este sector de las formaciones online. Básicamente son empresas que ahora mismo se están profesionalizando en la búsqueda, bueno, en la enseñanza de contenido a otras personas, ¿vale? En enseñar, en formar, en compartir valor y en ayudarles a transformarse completamente en algo que ellos desean, ¿vale? Y puedo referirme incluso a empresas muy grandes, ¿vale? A empresas que se dedican al mundo de la formación como es, por ejemplo, Platzi, que es bastante reconocida en la zona de Latinoamérica. Pero en este caso, claro, ahora mismo los clientes con los que yo he podido colaborar quizás son más pequeños, no tanto como Platzi, pero tienen como ese mismo objetivo que es enseñar a otros a hacer algo o a cumplir algo que ellos desean conseguir, ¿vale? Como objetivo. Entonces son realmente empresas que ofrecen productos como formación o incluso como servicio, ¿vale? Entonces pueden ser personas que ofrecen mentorías, que ofrecen membresías, que ofrecen cursos online, que ofrecen infoproductos. Entonces todo este tipo de contenidos pues permiten que otras personas alcancen sus objetivos según las promesas reales y tangibles que se les hacen a esas personas sin claramente venderles falsas expectativas. Y claramente yo me enfoco mucho a las empresas que ya se están profesionalizando en ese proceso de formación porque, claro, realmente es sencillo sacar un curso online, enseñar a alguien algo, cobrar por ello y simplemente tener una transacción. Pero las empresas a las que yo me dirijo son empresas que diariamente tienen un volumen de conversaciones por WhatsApp muy elevado, ¿vale? Y hablamos no solamente de 20, 30 conversaciones, sino hablamos de cientos, miles o incluso cientos de miles en algunos casos muy concretos que son muy reconocidos y conocidos en el sector. Entonces básicamente en donde ayudamos a esas empresas es que todas esas conversaciones que suelen entrar por WhatsApp o que ellos suelen generar para ofrecerles lo que ellos ofrecen, lo que hacemos es automatizarse de la forma más adecuada posible y de la forma más natural posible para que esos potenciales clientes que ellos reciben o buscan pues haya la menor fricción posible para que se convierten en clientes. Y ya después pues aprovechar toda esa parte también para pues fidelizar a esos clientes que tomaron la decisión de comprar alguna de esas formaciones o de esos servicios, ¿vale? Ese sería un poco el panorama. Genial. Ahora, WhatsApp. La creación de estas conversaciones a través de los chatbots, imagino, ¿verdad? También potenciados con la inteligencia artificial. ¿Esta interacción genera unos resultados? ¿Hay alguna forma automática de vaciar los resultados en una base de datos como Excel, por ejemplo? ¿O cómo se maneja? Porque son cientos, miles de conversaciones. Entrar individualmente a cada una de ellas puede ser un reto realmente importante, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos un poquito cómo luce esa parte de los resultados de estas conversaciones? Totalmente. Y es algo muy interesante lo que planteas porque lo que ocurre es que, claro, todos suelen pasar de personas que trabajan por cuenta ajena o que tienen empleo a quizás buscar la oportunidad de ofrecer servicios como autónomos o freelancers y suelen empezar utilizando WhatsApp Business, ¿verdad? Y cuando empiezan a tener volúmenes muy grandes a través de WhatsApp Business, pues incluso cuando ya esos freelancers o autónomos pasan a tener una pequeña o mediana empresa, pues ya empiezan a tener volúmenes de conversaciones muy grandes. Y esas personas pues se ven un poco estancadas en ese eterno hilo de chats que tienen dentro de WhatsApp y no consiguen gestionarlos. Y lo único que tienen quizás son etiquetas, que son básicamente como unos diseños que te permiten diferenciar esas conversaciones quizás por categorías y todo lo demás. Pero el tipo de WhatsApp que yo gestiono realmente es un WhatsApp mucho más avanzado que es conocido como WhatsApp API, ¿vale? Que es un tipo de WhatsApp que solamente Meta lo ofrece de forma exclusiva y concreta a empresas de cierto nivel y que a día de hoy está un poco más abierto para diferentes empresas, ya sean pequeñas y medianas empresas o empresas grandes que tengan volúmenes de conversaciones muy grandes. Que es WhatsApp API, para que quien nos escuche puede consultar o buscar en internet WhatsApp API va a encontrar esa información, que no es nada difícil de poder buscar la posibilidad de solicitar la creación de una cuenta de WhatsApp API. Y cuando ya tenemos esa cuenta de WhatsApp API que nos permite comunicarnos de forma masiva con muchas personas de forma sana para esa cuenta, lo que nos permite después es automatizar. Y las automatizaciones que tú planteas, Alex, son incluso de las más básicas, diría yo, porque todos los empresarios o por lo menos los responsables o directores o coordinadores de esas empresas, de alguna u otra forma exigen poder ver desde un solo vistazo, ¿vale? O como vista del con, ¿verdad? En un fichero, ya sea en un Google Sheets de Drive o en un Excel, pues todas las conversaciones directamente que tenemos diariamente con cada uno de los potenciales clientes y los clientes. Y todo esto se puede hacer a través de una automatización, que básicamente cuando alguien inicia una conversación o nosotros como negocio la iniciamos, se vuelca esa información a un Google Sheets o a un Excel, directamente allí tendremos toda la información de esa conversación. Incluso es resumida gracias a que la inteligencia artificial tiene el potencial de leer esa conversación y resumirla para que no tengamos nosotros que ver en un Excel toda la conversación que se ha tenido con esas personas. Gente de éxito, oído a las palabras de Santi Quintero. Pura proteína cada emprendimiento. Ahora, Santi, ¿la plataforma que se usa para el chat, el bot de WhatsApp, está integrada nativamente en WhatsApp o es una que está afuera y la integras a WhatsApp? El tipo de WhatsApp que yo suelo ofrecer a las empresas con las que colaboro o a las empresas que ayudo para que ofrezcan un servicio como el que yo ofrezco en mi empresa, porque también tengo esos casos que de alguna u otra forma me piden ayuda para que ellos puedan también apalancarse esa información y ofrecer esos servicios. Este tipo de WhatsApp no se puede utilizar como un WhatsApp convencional, en un dispositivo móvil, en plan en nuestro celular o en nuestro móvil. Es necesario que de alguna u otra forma tengamos primero una cuenta comercial de meta, que es el famoso antiguamente Facebook, que es como el business manager. Allí lo que hacemos es solicitar esa creación de esa cuenta de WhatsApp API, pero primero tenemos que decidir cuál plataforma queremos utilizar para poder gestionar esas conversaciones si no somos personas muy técnicas. Yo siempre procuro dirigirme a las personas que quizás no son muy técnicas porque me encantaría que esto realmente sea como palpable y tangible para todo el mundo, porque tiene un potencial gigantesco lo que es WhatsApp API y sus automatizaciones. Y básicamente es buscar una plataforma que sea partner de meta o de Facebook que permita utilizar WhatsApp API. Lo puedes buscar en internet directamente y vais a encontrar un montón porque ahora mismo ese tipo de WhatsApp se ha abierto bastante a nivel comercial por parte de meta para ser utilizado por diferentes plataformas que ofrecen servicio como software, ¿vale? Que es básicamente una plataforma en internet donde yo me puedo conectar, asocio ese número a mi cuenta comercial de meta y a partir de eso yo podré recibir y enviar mensajes desde esa plataforma, pero no la utilizaré más desde mi cuenta de WhatsApp Business o WhatsApp Personal porque es independiente de la aplicación, pero la gente me podrá escribir a mí como si ellos estuvieran directamente en WhatsApp y yo recibiré esos mensajes a través de otra plataforma intermediaria. Hay un montón, ¿vale? Hay plataformas como ManyChat, como Crisp, como Lambot, como YouChat, hay muchas, ¿vale? Pero yo siempre como que me acojo esa que os fijéis en los fundamentos, en que la plataforma funcione bien, que os permita comunicaros con las personas y que no os falle y ya está. Pero hay un montón realmente en internet. Ahora, nos escucha, Santi, emprendedores, empresarios en todas partes del mundo y muchos de ellos son infoproductores y tienen formaciones, cursos y todo eso. Cuando se crea el chat, cuando se crean las preguntas, esta conversación de alguien que viene e inicia su experiencia de usuario en tu ambiente, ¿cuáles son las preguntas que tú estás viendo que muchos infoproductores colocan que según tú deben quitar? ¿Y cuáles son las que sí debemos colocar que le estamos pasando de lado? Porque debe ser amigable, debe ser sencillo, simple, fácil de interactuar. Cuando ya está muy complicada la cosa, pues intentamos como irnos de allí. ¿Qué opinas y cuáles serían estas preguntas inteligentes para el chat? Yo suelo dividirle en dos cosas, que son como preguntas cuantitativas y preguntas cualitativas, ¿vale? Yo me fijo mucho más en las cualitativas porque al final, a la hora de la verdad, cuando nos dirigimos a potenciales clientes o al cliente, necesitamos información muy personal, muy subjetiva, muy de que la persona tenga la confianza para transmitírnosla y que lo pueda compartir abiertamente sin que concretamente le cerremos a que nos responda algo en concreto, ¿vale? Que es algo que yo estoy viendo, que quizás lo considero un error a nivel personal, como un punto de vista, lo veo como algo que no suele funcionar muy bien, es que nos encontremos chatbots, por ejemplo, que es que nos salga de un chatbot y que directamente encontremos pues tres, cuatro o incluso más botones con un montón de opciones para ver quién nos puede responder y que simplemente llegamos como un paso a paso, en plan como las típicas llamadas a las operadoras que te dicen pulsa uno para poder ir por este camino, o pulsa dos para ir por otro camino. Entonces yo ahora mismo recomendaría a todos los empresarios que están intentando implementar automatizaciones de WhatsApp que dejen de eso de un lado. Quizás en la primera etapa de contacto con una persona a través de WhatsApp está bien, pero para que sea, digamos, como una aceptación de que la persona quiere comunicarse con nosotros, ¿vale? Para que sea lo más menos, o sea, que haya la menor fricción posible en una comunicación por WhatsApp porque ya cuando la gente nos deja su WhatsApp literalmente nos está dando como permiso para entrar a su sala porque WhatsApp es algo muy personal y tenemos que ir con mucho cuidado. Entonces, en resumen, para no liarme mucho, Alex, yo consideré que los empresarios que automatizan WhatsApp deberían preguntar tres cosas muy simples. Conocer la situación actual de sus potenciales clientes o de sus clientes, la situación deseada y los obstáculos. Para mí esas tres cosas son fundamentales. Si nosotros tenemos en nuestra base de datos esa información, yo diría que tenemos el 80% de la información de ese lead, a pesar de que no tengamos toda la información como ¿qué cuántos años tienes? ¿cuál es tu género o identidad? ¿cuál es tu documento? Cosas que suelen preguntar y que quizás, claro, una empresa muy grande puede necesitar para cuando la persona ya es cliente. Pero para mí ese primer proceso debe ser como para entender la situación actual deseada y los obstáculos. No sé qué piensas tú, Alex, pero creo que tiene sentido así. Totalmente sentido. Ahora, fíjate, ¿qué tan urgente está dentro de esa conversación pedirles el correo electrónico? Te pregunto esto porque sabemos que las redes sociales no son de nosotros. Pueden ir, venir, pueden cerrarte la cuenta, 500 mil cosas. Y el impacto gigante que puedas tener en una red puede esfumarse en un instante. Pero nuestra lista de correos electrónicos es nuestro capital. ¿Esa lista de correos electrónicos también se equipara a nuestra lista en WhatsApp? ¿O debemos tratar de transicionar o de llevar a la gente de esa conversación de WhatsApp a que nos entreguen su correo electrónico? Hay dos cosas. Para mí, primero que todo, las personas que estén empezando o que estén utilizando WhatsApp, le diría que nunca dejen de utilizar email o aplicar estrategias de email marketing. Yo creo que es muy importante que las complementemos, tanto WhatsApp como email marketing, al mismo nivel. Y que hagamos la misma fuerza porque creo que hay diferentes tipos de personas. Hay gente que sigue leyendo email, hay gente que sigue disfrutando de un buen email, una buena newsletter o de un buen email que envían recurrentemente los empresarios a esos potenciales clientes o a sus clientes. Pero el tema es que, claro, se puede pedir el email. Ahora mismo hay muchas automaticiones que pide el email, incluso a través de Instagram, DM, a través de WhatsApp. En caso de que nosotros queramos que el contacto o la conversación sea únicamente a través de WhatsApp. Porque incluso podemos, a través de una página web, pedir directamente o una página de aterrizaje informativa, pedir directamente el nombre del email y después redirigir a la gente hacia WhatsApp directamente. Pero podemos, en vez de hacer eso, enviar directamente a la gente a WhatsApp, pedirle toda su información para que le tengamos en nuestra base de datos. Pero que le preguntemos realmente a esa persona si le interesa darnos su email con algún objetivo en concreto. Si esa persona desea recibir nuestros emails, que nos lo dé. Integramos WhatsApp con nuestra base o nuestra herramienta de email marketing para que le enviamos ese dato de ese potencial cliente o ese cliente a esa herramienta y que podamos empezar a enviarle emails. Y que podamos tener ese equilibrio de comunicación vía email y comunicación vía WhatsApp. Pero siempre como buscando priorizar lo que quiere el potencial cliente. Porque ahora mismo creo, Alex, que hemos entrado en una época de la omnicanalidad en la que tenemos que comunicarnos de la misma forma en todos los canales. Ya sea Instagram, TikTok, Telegram, email y WhatsApp. Yo soy amante de WhatsApp y por eso me dedico a ello. Pero procuro siempre que cuando me incorporo a una empresa y aplicamos lo que hacemos, es siempre pensando como con esa filosofía de no solo WhatsApp, es todos los canales que pueden potenciar las ventas de esos clientes. Y sería eso realmente. Y aparte de eso, aprovechar también las comunidades de WhatsApp. Que es algo que muy pocas personas están aprovechando a día de hoy como una newsletter. Ahora mismo con clientes, Alex, estamos haciendo cosas muy potentes. Y es, hay tres tipos de formas de comunicarnos grupalmente con un grupo de contactos en WhatsApp. ¿Verdad? Que son los grupos privados, los canales y las comunidades de WhatsApp. Y las más seguras, para que se evite que se roben datos y hagan spam, son las comunidades de WhatsApp porque no muestra a los participantes de la comunidad y solamente muestra a los administradores de la comunidad. ¿Vale? Y allí se están creando comunidades muy potentes, o por lo menos en España, no sé en Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero yo veo mucho que en España, poco a poco, estamos creando comunidades de WhatsApp en la que metemos a toda nuestra base de potenciales clientes o incluso de clientes. Y a través de allí le enviamos un mensaje diario o un mensaje a la semana. Le podemos enviar un audio, un vídeo, un mensaje. Por ejemplo, tengo un cliente que le enviamos una frase motivacional a su base de contactos en la comunidad diariamente, todos los días a las 3 de la tarde. Y es maravilloso. La gente reacciona, deja comentarios dentro de la comunidad y se siente una energía muy bonita. Y lo tienen todo a la palma de la mano, que es la ventaja que tiene WhatsApp hacía hoy. La gran ventaja. Ahora, Santi, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Qué hacías antes y en qué momento apareció el WhatsApp como negocio para ti en tu vida? No sé si te... ¿Qué sucedía alrededor de tu negocio? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Tú tienes ese eureka, ese aha moment claro? Realmente sí. Yo empecé dando servicios, un servicio muy parecido, pero para todos los canales, tal cual los que dije antes, que era, digamos, ser un servicio muy parecido a automatizaciones, tanto para email, como para chat webs, como para Instagram, como para TikTok, Telegram u otros que hay ahora mismo. Pero claro, yo me empecé a dar cuenta de que para poder ayudar a las empresas a las que yo me dirigía, tenía que enfocarme en el canal en el que ellos más necesitaban o más de alguna u otra forma sufrían. Porque a día de hoy, WhatsApp, a pesar de que la gente sabe utilizarlo, porque es como nuestro medio de comunicación principal, a nivel de empresa hay muchas debilidades. Por ejemplo, hay muchas empresas que me buscan porque las bloquean directamente. Y es porque suelen realizar acciones que ellos no saben que son malas, ¿vale? Y que son negativas. Entonces, claro, yo identifique ahí como esa necesidad porque desde el 2019-20 empecé a trabajar concretamente en el sector de las formaciones online con personas referentes en el sector como Eugoyer, Miquel Baisas, entre otros más del sector y Antonio G. Y claro, me di cuenta que de alguna u otra forma veía o percibía que la gente muchas veces prefería comunicarse por WhatsApp en vez de que por email. O en vez de un chat web pedían siempre o daban su número telefónico para que habláramos con ellos por WhatsApp. Entonces, claro, yo empecé a ver como que, vale, a los empresarios les bloqueaban sus números porque no sabían gestionarlos bien y veía que los clientes y los potenciales clientes querían hablar. Era por WhatsApp, no por email, ni por chat web, ni por otros canales. Y dije, claramente hay una oportunidad y yo tenía esa capacidad de automatizar, así que uní las dos y la aproveché al máximo. Qué ecuación tan perfecta esa, me gusta. Ahora, Santiago, tú eres de Colombia, vives en España y allá en Colombia a las empanadas le ponen una salsita bien sabrosa que le dicen ají y es picante. ¿A ti te gusta el picante? Pues la verdad, Alex, no mucho. No mucho. O sea, poquito, pero lo aprovecho, pero no mucho. Se me da bastante mal. Ok. Te voy a hacer un reto, pero es que este es un picante virtual. Vale. Voy a poner aquí el picantómetro no muy fuerte, moderado, por ahí en 7.5, hermano. A ver qué tal te va, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Santiago, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? Escalar. Escalar. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su negocio, con su idea, con su emprendimiento hoy en día. ¿Quién sería? Agus Nievas. Una aplicación o una herramienta en línea, aparte de WhatsApp, API, ¿verdad? Que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que te ayuda a crecer y que hoy quieras asegurarte de compartir con gente de éxito. Menichat. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Consolidar mi negocio. El mejor consejo recibido hasta hoy de negocios. Continúa satisfaciendo a tus clientes actuales, pero no dejes de vender. ¿Tu hábito de oro? Escuchar podcast como el de Alex. Gracias, gracias. ¿Un libro? Yo diría que creo que Hábitos Atómicos es un buen libro para mí. Me ha venido muy bien para equilibrar un poco. Hábitos Atómicos de James Clear. Buenísimo. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Santi, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Lo que todo el mundo quiere saber, ¿qué hay detrás de esas neuronas de Santi? ¿Verdad? ¿Cómo lo haría él con todo ese conocimiento, con toda esa información que maneja? Dice así. Imagina por un momento, Santi, que algo que no podemos controlar, como por ejemplo la pandemia, pero pueden ser 500 mil cosas cualquiera. Llega y se lleva el negocio de Santi Quintero. Chao. Goodbye. Sayonara. Pero no se lleva, obviamente, tu conocimiento, tu preparación, estas conversaciones, todo el cúmulo de experiencia que tienes hasta el día de hoy. Con todo ese conocimiento súper valioso y un lienzo en blanco frente a ti para ponerlo en práctica, para plasmarlo allí, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos, prácticos que harías en los primeros 30 días si emprendes nuevamente este mismo negocio con todo lo que sabes. ¿Qué harías diferente? ¿Cómo luciría en esos primeros 30 días? ¿Cómo luciría tu receta? ¿Qué pasaría en esos 30 días? Creo que antes tenía una capacidad muy grande de complicar las cosas, Alex. Creo que es algo que me encantaría transmitir a las personas que nos escuchen o que estén escuchando este episodio. Es buscar la forma de simplificar y yo lo resumiría de esta forma. Si yo empezara de cero, literalmente me enfocaría primero en definir muy bien esa oferta o lo que yo quiero ofrecer directamente a las personas. También definir a quién quiero dirigirme de forma muy clara para yo poder dirigirme con tranquilidad y con experiencia, por lo menos con experiencia y sabiduría, más que con técnica y ya más que por parte de esto. Y ya sabría un poco lo que voy a ofrecer y a quién me voy a dirigir. Y aparte de eso, me enfocaría mucho en la venta porque creo que una de las cosas que a las personas les suele ocurrir o por lo que yo he percibido es que se basan mucho realmente en complicar las cosas, en montar automaticiones complejas. Yo, por ejemplo, yo suelo recomendar que no automaticen al principio si van a lanzar un negocio. Lo que deben de hacer es enfocarse en validar, en vender y en satisfacer. Y lo resumiría en esos tres puntos si empezamos desde cero directamente a buscar personas que estén interesadas en lo que yo podría ofrecer si empiezo desde cero. Genial. Gente de éxito. Ahí está la receta completa de Santi Quintero. Santi, podríamos hablar y hacerte muchísimas más preguntas porque estoy seguro que hay mucha información y hay muchas cosas que necesitamos saber en esta dirección. Así que esta fue como una especie de micro masterclass de WhatsApp y de todo lo que estás haciendo. Genial. Y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta comunicación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? De conectar con tu impacto, con lo que haces, aprender de lo que enseñas. Luego, una frase de éxito que te guste, mi estimado Santi. Y nos despedimos. Bueno, pues realmente, Alex, yo siempre he sido de estar en las sombras. O sea, que me pueden buscar como arroa acción remota en Instagram, pero vais a ver que habrá poquitos vídeos, poquito contenido, porque siempre he estado como detrás de cámaras de todas las empresas con las que he colaborado y me enfocado en darle resultados plenamente a estas empresas. Así que, bueno, si me quieren buscar en Instagram, pueden encontrarme como acción remota o incluso en YouTube podéis encontrar otras entrevistas o podcasts como este en el que os pueda aportar valor también con información como la que hemos compartido aquí. Y si me quieren escribir por Instagram o enviarme por allí un WhatsApp, porque también lo comparto por allí, adelante. Sentiros libres de escribirme para poder ayudaros con lo que necesitéis. Siempre con el ánimo de servir a quien le haga falta. Y aparte de eso, una frase, ¿verdad, Alex? ¿Me has dicho? Sí. No diría una frase, simplemente recomendaría a las personas que busquen ser inteligentes emocionalmente, ser resilientes y adaptativos. Y con eso quizás puedan alcanzar sus objetivos más rápido. Me quedaría con eso, más que una frase. No soy de decir frases muy puntuales. Pero esa fue de impacto, esa fue de impacto y me la llevo. Santi, hermano, desde Recetas del Éxito hasta donde estás allá en España, ¿correcto? Eso es. Te envío un abrazo de oso, hermano, con la mejor vibra, la mejor energía. Que no sea la última, será hasta la próxima. Eso es. Encantadísimo, Alex. Un fuerte abrazo. Gracias, Mil. Gente de Éxito. Espero que hayas disfrutado tanto como yo y aprendido tanto como yo de esta conversación con Santi Quintero. Y si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta información, este episodio, esta conversación con alguien que aprecies, con alguna emprendedora, emprendedor, empresarios que puedan nutrirse de toda esta información tan valiosa con respecto a WhatsApp, API y todo lo que tiene que ver con sus efectos, con sus resultados, como estrategia, como negocio para crecer, para llevar su negocio al siguiente nivel. Porque fueron algunos de los puntos que tocamos hoy con Santi Quintero. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de Éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Santi Quintero y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de Éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.